Mira esto. Ahora, escucha esto. Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie se reunieron en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro. Ahora, mira esto. Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie se reunieron en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro. La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, debido a sus necesidades de expresar ideas y sentimientos con sus semejantes. Es así como se dan las primeras muestras de comunicación, que serían sonidos e imágenes. Desde ese momento y hasta ahora, las bases de la comunicación son las mismas. Transmitimos a través de sonidos e imágenes lo que deseamos contar a nuestros semejantes. Lo que se ha evolucionado son los diferentes canales y formas de contar y de recibir la información. En 1440 aparece la imprenta móvil, que permitió la publicación en 1605 del primer periódico. ¿Y qué creen que fue lo primero que se imprimió? Un boletín de noticias. Luego, en 1896, Guillermo Marconi obtiene la primera patente de la radio. Gracias a esta pudo realizar la primera transmisión de voces en 1901, donde nació la radio. Y aunque en su momento se pensó que esta acabaría con el periódico, terminó fortaleciéndolo, porque le dio voz a las noticias. Y los nuevos periodistas radiales empezaron a hacer análisis de lo escrito, a proponer nuevas maneras de contar la noticia. De tal forma que quien oía pudiera recrear imágenes en su mente acordes a lo que escuchaba. La televisión llegaría a finales del siglo XIX, por Paul Nickov. Y aunque las primeras emisiones públicas fueron en Inglaterra por la BBC, no fue sino hasta 1936 que iniciaron las primeras emisiones con programación. Hasta aquí las cosas se mantuvieron igual por unos casi 80 años, cuando aparece la Internet. Y lo que en principio parecía un medio más, terminó revolucionando todo lo que ya conoces. Pero enfoquémonos en las noticias, los formatos, maneras y tiempos de hacer periodismo, de contar y de recibir las noticias, así como los consumidores de estas, cambiaron. Lo primero fue pasar del horario amarrado de los medios tradicionales a la libertad de elegir cuándo y dónde consumimos la noticia. Luego, el tamaño de los textos súper largos se redujo a 280 caracteres. Y qué reto contar noticias completas en tan corto espacio. Pero se pudo. Y aparecieron los creativos inventándose nuevos formatos basados en los de toda la vida para contar las noticias de manera más atractiva y corta mediante sonovisos. Videonubes, film minuto, clip metraje, post, podcast, en vivos y otros que hacen parte de la multimedialidad y la transmedialidad, en la que combinaron las imágenes en movimiento, fijas y aéreas, animaciones 2D y 3D, sonidos y textos. En fin, todo un abanico de posibilidades, ofreciéndole al espectador la posibilidad de sentir que está siendo trasladado en tiempo real al lugar donde ocurren los hechos como testigo, en primera persona. Esto nos reta a los comunicadores a no solo quedarnos en la obtención de datos, sino a innovar en la forma como cada día presentamos de manera más atractiva nuestros productos a los prosumidores. Quienes mayormente se inclinan por el video, pues su particularidad desafía las concepciones clásicas de un texto, replanteando cada segundo el género periodístico. ¡Gracias!